No importa si le rogaste demasiado, volverá a respetarte si haces esto. ¿Te ha pasado que sientes que has dado demasiado, que te has quedado esperando una reciprocidad que nunca llega? Tal vez te has encontrado rogando, incluso cuando sabías que merecías algo mejor. ¿Cuántas veces has perdonado y seguido adelante, esperando que esta vez sea diferente? Es probable que hayas puesto tus deseos y tus sentimientos en segundo plano solo para intentar mantener a alguien en tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil soltar? ¿Por qué cuesta tanto establecer esos límites que sabes que son necesarios? Si estás aquí, es porque algo dentro de ti te dice que necesitas un cambio, que has entregado mucho sin obtener el respeto que mereces. Este video es una invitación a reconstruir esa imagen de fortaleza y dignidad y a comprender por qué nos pasa esto y cómo darle un giro. No importa cuánto hayas rogado o cuánto hayas permitido, quiero que sepas que existe un camino para recuperar el respeto, empezando por ti mismo. Y atento, porque lo que te revelaré en esta primera parte puede sacudir tu vida. Se trata de algo fundamental que no estás haciendo, algo que, cuando lo entiendas, te ayudará a construir límites sólidos que los demás respetarán. A lo largo de este video, nos sumergiremos en conceptos clave, basados en principios de la psicología y en las palabras de expertos, que no solo revelarán cómo llegaste a esta situación, sino también los pasos concretos que puedes dar para dejar de vivir en función de otros. Porque si algo queda claro, es que necesitas una reorganización en tu vida que te haga menos vulnerable a la manipulación o al abuso. La dependencia emocional es un patrón muy común, pero vamos a descubrir cómo se desarrolla y, sobre todo, cómo romperlo de una vez por todas. Así que quédate hasta el final, porque en este video descubrirás cómo lograr que te respeten sin suplicar ni mendigar afecto. Te prometo que aprenderás a establecer límites claros, a dar pasos firmes hacia una autoestima sólida y a evitar que otros se aprovechen de ti. Lo que vamos a ver puede transformar tu vida y ayudarte a recuperar esa fortaleza interior que mereces. Empecemos juntos este camino hacia el respeto propio y las relaciones que realmente te valoren. ¿Por qué llegaste a suplicar tanto hasta el punto de arrastrarte? ¿Qué te hizo perder tu dignidad? Y, lo más importante, ¿por qué esto te sucede tanto con tus parejas como con otras personas? Estas preguntas podrían resultar difíciles, pero te llevarán a una claridad que puede ser transformadora. La respuesta que encontraremos en este video es más profunda de lo que parece. No se trata simplemente de mejorar la autoestima o de que necesitas valorarte más. Es una cuestión de cómo estructuramos nuestra vida y, en muchos casos, de qué tan vacía o desorganizada puede estar en cuanto a valores y prioridades. Rolando Goicochea, uno de los psicólogos que aporta un enfoque fundamental sobre este tema, dice que muchas veces buscamos validación en la gente equivocada porque nuestra vida carece de algo esencial. Esta falta de esencia nos hace vulnerables a dar más de nosotros mismos, a veces mucho más de lo que deberíamos. No es cuestión de que tu personalidad es débil o de que no sabes poner límites, sino de que necesitas definir lo que realmente tiene sentido en tu vida. La clave está en reestructurar el sentido de lo esencial, algo que aprenderás aquí y ahora. Podrías pensar que quienes te rodean te valorarán si haces todo por ellos y seguramente es una creencia que has tenido durante años. Pero la realidad es que la falta de organización en tu vida, de claridad en tus metas, hace que te vuelvas dependiente de la validación de otros. Sigmund Freud lo explicó claramente cuando decía que el ser humano tiende a repetir patrones familiares. Y si creciste en un entorno donde el valor se basaba en cuanto hacías por otros, es probable que hayas aprendido a suplicar por aprobación en vez de construir un sentido de valía personal. Cuando no tienes claro lo que es esencial en tu vida, es fácil dejar que las emociones de otros dicten tus actos. Tu vida termina girando en torno a lo que otros quieren y necesitan, dejando tus propios deseos y prioridades en el olvido. Carl Rogers, el pionero del enfoque centrado en la persona, observó que las personas que no saben distinguir lo que quieren son más propensas a complacer a los demás. Si esto resuena contigo, debes saber que no eres el único. Muchas personas, por querer complacer, se desvían de su propia esencia y se pierden en el deseo de recibir aprobación externa. Pero esto tiene consecuencias más profundas. Si abriste este video y te identificaste con el tema, si algo en estas palabras te causó inquietud, entonces es porque, en algún momento, alguien no te valoró. Alguien se aprovechó de tu generosidad, de tu amabilidad y de tu disposición para ayudar. Quizá ni siquiera fue solo una persona, muchas personas a tu alrededor, tu jefe, tus hijos, tus amigos o hasta miembros de tu iglesia, han visto en ti a alguien que está siempre disponible para los demás. Esto se convierte en un ciclo interminable de desvalorización que permea cada aspecto de tu vida. Este ciclo se vuelve endémico cuando no existe en tu vida un sentido de lo esencial. Greg M. Sekehoff, en su libro sobre este tema, explica que lo esencial es aquello que da estructura a tus días y te permite establecer límites. Si no tienes esto, tu vida terminará girando en torno a las vidas de los demás. Pero aquí es donde empezamos a cambiar la perspectiva. Ahora, con la ayuda de psicólogos como Jordan Peterson, aprenderás la importancia de no ser demasiado amable. Peterson señala que la amabilidad excesiva puede ser una señal de inseguridad y falta de límites porque cuando eres demasiado amable, a menudo es porque quieres evitar el conflicto y no tienes el valor de reclamar lo que te corresponde. El problema no es simplemente de ser bueno o ser demasiado amable. Carl Jung observó que las personas que carecen de estructura en sus vidas, que no tienen claro lo que realmente importa, tienden a proyectar sus inseguridades en otros, buscando en ellos la validación que no encuentran en sí mismas. Así, tu disposición para ayudar a los demás se convierte en una fuente de explotación para aquellos que no te valoran. ¿Qué puedes hacer para evitar esto? El primer paso es reconocer los síntomas de una vida desorganizada y carente de dirección. Si sientes que todos se aprovechan de ti, si eres excesivamente amable y evitas reclamar tus derechos por miedo al rechazo, entonces es momento de cuestionar a fondo lo que te está faltando. Cuando tu vida carece de un sentido esencial, terminas subyugado a los deseos de otros, y eso es lo que queremos que cambie. Es posible que hayas visto en ti mismo la necesidad constante de ser útil para los demás, de sentir que siempre tienes que estar ahí para ayudar. Esto se ha convertido en una forma de obtener un mínimo de afecto y reconocimiento, pero es una trampa. El respeto y la dignidad no vienen de ser complaciente o de rogar por la atención de los demás, vienen de la fortaleza de tener una vida propia, de reconocer que tienes el derecho de poner límites. El miedo a perder esas migas de afecto hace que muchas personas permitan que otros se aprovechen de ellas. Quizá has hecho mil favores que nadie ha agradecido, has sido amable cuando no debías y has dado más de lo que podías solo para recibir un poco de reconocimiento. Es hora de cambiar ese chip, esa necesidad de complacer y de ser validado por otros. No importa a quien le hayas rogado, ya sea un amigo, una pareja, un hijo o un jefe, cuando empiezas a definir qué es esencial para ti, la gente comenzará a respetarte. Al final, tu vida debe girar en torno a tus propios deseos, a lo que te hace crecer y ser feliz. Este cambio comienza con definir tus límites y establecer lo que es importante en tu vida. No debes subordinar tu bienestar al placer o las necesidades de los demás. Jordan Peterson insiste en la necesidad de no ser demasiado amable. Este rasgo puede ser una manifestación de la falta de respeto propio. Si eres excesivamente amable, si permites que otros se aprovechen de ti sin decir nada, entonces necesitas establecer un cambio profundo en tu forma de ver la vida. Ahora quiero que tomes unos minutos para ver un video que hemos doblado al español, en el que Jordan Peterson habla precisamente de cómo ser demasiado amable puede ser una señal de falta de autoestima, y de que necesitas recuperar el control de tu vida. En este video, Peterson explica cómo evitar que otros se aprovechen de ti y cómo aprender a decir no sin sentir culpa. Este video es importante que lo veas porque Jordan te muestra la verdad de ser demasiado amable y como ya indiqué, la excesiva amabilidad regularmente viene de una persona que necesita urgentemente de la validación, afecto y aprobación de otra persona. He usado una inteligencia artificial para doblar la voz de Peterson. Así, por favor, escucha lo que Peterson tiene que decirte, porque es realmente valioso. Por eso existen los rasgos de escrupulosidad y amabilidad. Las personas escrupulosas te juzgan por tus logros, ¿no? No les importan tus sentimientos, ni un poco. Es como, ¿estás haciendo el trabajo o no? Mientras que la gente amable piensa, bueno, tu madre está enferma, tienes problemas familiares, todos debemos cuidarnos y es normal que estés pasando por un mal momento. No se puede decir que una de esas actitudes sea correcta y la otra no. No se puede decir eso. No existirían esas dos dimensiones si no hubiera algo correcto en ambas. Pero es cierto que a menudo entran en conflicto. La demanda de inclusión y cuidado y la de alto rendimiento jerárquico son orientaciones muy distintas en el mundo. Así que es complicado para las personas agradables y concienzudas. Creo que las grandes organizaciones funcionan con el trabajo silencioso de gente muy agradable y concienzuda, mayormente mujeres. Mi experiencia en grandes instituciones ha sido que si quieres contratar a alguien para explotar bien, no, no bien. Si quieres contratar a alguien para explotar productivamente, contratas a mujeres de mediana edad, hiperconcienzudas y agradables. Porque lo harán todo. No se llevarán el mérito y no se quejarán. Y eso es asqueroso. Y creo que pasa todo el tiempo. Así que si eres amable, debes cuidarte de no ser explotado. Porque te pondrás en fila para ser explotado. Creo que es porque estás programado para que los bebés te exploten. Y eso no funciona bien en el mundo real. En terapia, la gente viene por varias razones. Pero una es ser demasiado complaciente. Reciben entrenamiento de asertividad, aunque no es exactamente eso. Es aprender a negociar por uno mismo. A las personas amables y concienzudas les digo, di lo que piensas. Di la verdad sobre lo que piensas. Habrá cosas que creas que son desagradables y duras. Y probablemente lo sean, pero también probablemente sean ciertas. Hay que destacarlos y transmitir el mensaje. No es nada fácil, pues a la gente amable no le gustan los conflictos. Para nada. Prefieren calmar las aguas. Y se entiende por qué esto concuerda con la hipótesis que he planteado. No quieres conflictos cerca de los bebés. Es demasiado peligroso. No quieres que estallen peleas. No quieres que nada perturbe la relativa calma. Si eres propenso a heridas físicas o emocionales, evitarás conflictos intensos. Pues resolver problemas a corto plazo requiere mucho conflicto. Y si esto se descontrola y se vuelve peligroso, podría ser más seguro mantener la calma y no meterse en situaciones donde surjan conflictos. El problema es que no es una buena estrategia a medio o largo plazo. Porque a menudo hay temas que se deben abordar ya que no desaparecerán. Parte de lo que haces con gente agradable es ayudarles a entender, aunque les cueste. Si preguntas a alguien desagradable qué quiere, te lo dirá de inmediato. Lo saben. Es como, esto quiero y así lo conseguiré. Pero la gente agradable, sobre todo si lo es mucho, a menudo ni sabe qué quiere. Están tan acostumbrados a vivir para otros, a descubrir qué quieren los demás y a intentar hacerlos sentir cómodos, que les cuesta más encontrar sus propios deseos en la vida. Y eso no es, mira, hay casos donde es ventajoso, pero no lo es si quieres forjarte una carrera. Eso simplemente no funciona en absoluto. ¿Por qué llegamos a un punto en el que parece que nos convertimos en el apoyo emocional y logístico para todos, menos para nosotros mismos? Esto es exactamente lo que plantea Jordan Peterson cuando se refiere a los problemas que enfrentan las personas demasiado agradables. Este tipo de personas, que suelen ser concienzudas y enfocadas en el bienestar de los demás, enfrentan una tendencia a la explotación. ¿Por qué? Porque, en su esfuerzo por evitar conflictos y mantener la paz, acaban ahogándose en las expectativas de los demás. Y, aquí entra un punto importante, no se trata solo de ser amable o bondadoso, más bien, es una cuestión de estructura interna y de establecer límites claros. ¿Hasta dónde permites que otros dicten el rumbo de tu vida? Peterson observa que estas personas agradables, en su esfuerzo por agradar a otros, a menudo ni siquiera saben lo que quieren. ¿Te sientes identificado con esto? Es común perderse en la validación externa y olvidar nuestros deseos y necesidades, un problema que solo puede resolverse cuando aprendemos a poner nuestros propios intereses sobre la mesa. Tal como lo explica el psicólogo Albert Bandura, la capacidad de defender nuestros propios objetivos y valores se vincula con lo que él denomina autoeficacia. Este concepto subraya la importancia de creer en nuestra capacidad para influir en nuestro entorno y, en este caso, en nuestras relaciones, sin depender únicamente de la validación externa. Una de las características que Peterson destaca es cómo estas personas llegan a desconectarse de sus propios deseos debido a su excesiva empatía por los problemas ajenos. Esto no solo afecta a la vida personal, sino también la profesional. En las palabras de Carl Rogers, para quien la autenticidad es un valor fundamental, este desajuste entre lo que queremos y lo que vivimos genera una tensión psicológica profunda. Sin la habilidad de priorizar nuestros deseos, terminamos ahogándonos en un mar de expectativas externas, tratando de cumplir un sinfín de demandas que nunca parecen acabar. Es aquí donde se hace necesario redefinir el respeto propio. Para alguien que ha dedicado toda su energía a complacer a otros, enfrentarse a una estructura jerárquica puede ser devastador, pues se ve atrapado entre la amabilidad y el rendimiento. Peterson menciona un caso en su laboratorio donde los estudiantes de alto rendimiento se sentían devaluados al estar en la misma categoría que los que no se esforzaban tanto. Esto refleja cómo, en nuestra vida diaria, no tener límites claros afecta no solo nuestro desempeño, sino también cómo los demás nos perciben y respetan. Ser agradable puede ser una fortaleza, pero también un obstáculo si no está acompañado de una conciencia de los propios límites y derechos. Rolando Goicochea ofrece un enfoque complementario al hablar sobre el valor de mantener la dignidad en nuestras relaciones. Según Goicochea, las personas que no establecen límites claros tienden a experimentar una erosión de identidad, perdiéndose en las necesidades y deseos de los demás. Este problema se intensifica en entornos laborales y familiares donde las personas agradables suelen ser las primeras en ofrecer ayuda, hasta el punto de ignorar sus propias necesidades. Goicochea destaca que recuperar el respeto propio no es solo una cuestión de decir no, sino de definir lo que uno merece y espera de las relaciones. Pero, ¿cómo hacerlo cuando parece que estamos programados para priorizar el bienestar de los demás? Aquí entra en juego la idea de Pearson sobre la necesidad de entrenar la asertividad en personas agradables. No se trata de convertirse en alguien duro o insensible, sino de aprender a expresar con claridad nuestros límites y deseos. Esto es esencial para lograr una vida equilibrada y respetada. La terapia psicológica puede ser un recurso invaluable en este proceso, permitiendo a las personas agradables descubrir sus verdaderas necesidades y deseos. En sus observaciones, Pearson nota que las grandes corporaciones suelen aprovecharse de personas agradables y conscientes. Estas personas, en su intento de evitar conflictos, se convierten en el motor invisible de la organización, asumiendo responsabilidades adicionales sin recibir el mérito que realmente merecen. Esto sucede también en relaciones personales, donde quien es demasiado complaciente termina siendo quien da más, pero recibe menos. Este desequilibrio solo se resuelve cuando la persona agradable se da cuenta de que su amabilidad ha sido malinterpretada como debilidad. Freud, en su análisis de los patrones de comportamiento humano, sostenía que las personas tienden a repetir dinámicas familiares en su vida adulta. En el contexto de una personalidad demasiado agradable, esto significa que quienes aprendieron a complacer a sus padres o a otros adultos durante la infancia podrían replicar ese mismo patrón en sus relaciones actuales. Desde esta perspectiva, quienes están atrapados en una dinámica de dependencia emocional o codependencia podrían beneficiarse enormemente de un proceso de autoconocimiento y reestructuración de sus límites. La necesidad de aprobación que desarrolla una persona agradable proviene de una raíz más profunda, una que los psicólogos como Mary Ensworth y John Bowlby analizaron en términos de apego. Según su teoría, las personas que no desarrollaron un sentido de seguridad emocional en su infancia buscan compensarlo en la adultez, aferrándose a personas o situaciones que les brindan una sensación de estabilidad, aunque a menudo sea ficticia. Esta dependencia de la aprobación externa los convierte en blanco fácil para aquellos que buscan manipular o aprovecharse de ellos. El problema no es únicamente que otros no valoren el esfuerzo y la dedicación de las personas agradables, el problema radica en que ellas mismas no se otorgan valor. Víctor Frank lo observó que la búsqueda de significado es fundamental en la vida humana y cuando no hay una razón clara que guíe nuestras acciones, es fácil caer en un ciclo de autocomplacencia destructiva. Cuando las personas agradables aprenden a valorar sus propias necesidades y a darles prioridad, experimentan un cambio profundo en su autoestima y en la manera en que los demás las tratan. Llegados a este punto, es importante destacar que ser agradable no es un defecto, pero sí puede ser una debilidad si no se maneja adecuadamente. La diferencia la hace la capacidad de expresar nuestros deseos y necesidades con claridad. En palabras de William James, el primer acto de respeto propio es reconocer y aceptar nuestras propias emociones. Esta aceptación es el primer paso para dejar de depender de la validación externa y empezar a construir un sentido sólido de identidad. Cuando una persona comienza a definir sus prioridades y a establecer límites, cambia el modo en que los demás la perciben. De repente, esa persona que solía ser complaciente y accesible en todo momento comienza a decir no y a expresar sus propios deseos. Esto genera un cambio en su entorno, pues los demás se ven obligados a respetar sus límites. La persona agradable, entonces, empieza a descubrir que el respeto propio es una herramienta poderosa que no solo modifica su vida, sino también la forma en que los demás la tratan. Así, Coicochea menciona que uno de los aspectos más importantes en el respeto propio es la coherencia. Las personas agradables deben aprender a ser coherentes con sus límites y a no ceder ante la presión externa. Esta coherencia es lo que, a largo plazo, les permitirá ganar el respeto de los demás, ya que nadie puede respetar a alguien que no se respeta a sí mismo. No importa cuántas veces hayas sido ignorado o explotado, siempre es posible recuperar tu dignidad y establecer una vida equilibrada. Es fundamental comprender que el respeto no se mendiga ni se suplica. Como decía Carl Rogers, las relaciones auténticas se construyen sobre la base del respeto mutuo. Si quieres que los demás te respeten, debes empezar por respetarte a ti mismo, lo cual implica poner límites y expresar tus necesidades de forma clara y directa. No se trata de ser grosero ni de convertirse en una persona insensible, se trata de mantener una postura firme que permita a los demás comprender tus límites. Al final, la lección es clara, tu amabilidad no debe ser un boleto para que otros se aprovechen de ti. Si sientes que has sido víctima de personas que se aprovechan de tu disposición a ayudar y de tu carácter complaciente, es momento de hacer un cambio. Define tus prioridades y aprende a decir no cuando sea necesario. Esta decisión no solo te devolverá el respeto propio, sino que también te permitirá construir relaciones más sanas y equilibradas. Como Jordan Peterson señala en su video, este cambio puede ser difícil para aquellos que han vivido toda su vida para los demás. Sin embargo, aprender a establecer límites y a expresar tus deseos es la clave para evitar que los demás se aprovechen de ti. Y si aún tienes dudas sobre cómo dar este paso, este video te ayudará a comprender mejor el proceso de transformación y te animará a empezar a construir la vida que mereces. En este viaje de redescubrimiento personal, incluso encontramos consejos que la sabiduría bíblica nos brinda. En esta ocasión, nuestro querido Yutobe, Memel Afortunado, leerá un fragmento del libro de Proverbios, capítulo 16, que aporta una perspectiva clara sobre los caminos que el hombre considera limpios en su propia opinión. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nos enfrentamos a la advertencia de que nuestras acciones pueden estar motivadas no por lo que realmente necesitamos, sino por una carencia más profunda. En los próximos párrafos, exploraremos cómo estas palabras pueden cobrar sentido en nuestras vidas cotidianas, especialmente cuando nos encontramos mendigando cariño y validación. Cuando Proverbios 16 habla de los caminos limpios en la opinión del hombre, podríamos interpretarlo como la forma en que justificamos nuestras acciones y decisiones creyendo que buscamos la bondad o la amabilidad cuando, en realidad, lo que hacemos es alimentar una necesidad interna de aprobación. Ser extremadamente amable, complaciente o dar de más a los demás puede parecernos un camino noble, pero detrás de esta conducta suele haber una dependencia emocional y una necesidad afectiva que dejamos insatisfecha. La advertencia en este proverbio se relaciona con la búsqueda de reconocimiento en otras personas, algo que puede no estar alineado con nuestro bienestar real. Es un recordatorio de que no debemos poner nuestra identidad ni nuestra satisfacción en manos ajenas. La frase maldito el hombre que confía en otro hombre nos llama a entender que, al hacerlo, nos exponemos a la decepción y al dolor, especialmente cuando esas personas no cumplen nuestras expectativas o no valoran nuestro esfuerzo. Cuando dejamos que nuestra vida gire en torno a la necesidad de agradar o de ser valorados por otros, vivimos en un ciclo de dependencia emocional y, muchas veces, de autotraición. Nos ajustamos y moldeamos según lo que los demás esperan y así abandonamos nuestra esencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado dedicando tiempo y energía a alguien que no nos valora, justificando cada esfuerzo bajo el ideal de que es lo correcto? Sin embargo, estos caminos limpios solo reflejan una inseguridad interna y el deseo de encontrar validación externa en vez de cultivarla dentro de nosotros mismos. Volver a lo esencial es comprender que nuestra paz y valor no deben depender de las opiniones o el afecto de otras personas. Es en este regreso a nosotros mismos donde realmente encontramos fuerza. En lugar de mendigar amor y reconocimiento, el desafío es encontrar ese amor propio, desarrollar relaciones más auténticas y desinteresadas y aprender a dar sin esperar a cambio una validación que debería venir de nosotros mismos. Solo cuando cultivamos ese núcleo de identidad podemos interactuar sin perder nuestra dignidad. Finalmente, Proverbios nos invita a mirar nuestros caminos con sinceridad y a encontrar el equilibrio entre ser amables y ser auténticos. Si confiamos en que nuestro valor es intrínseco, no necesitaremos la aprobación de otros para sentirnos completos. Gabriel Arana, experto en relaciones, ofrece una serie de consejos clave para tener una relación sana y equilibrada. Primero, recalca la importancia de no endiosar a la pareja. Esto implica no poner a la otra persona en un pedestal que te deje en una posición de inferioridad. Valórate a ti mismo y ten en cuenta que no puedes darle a alguien el poder de definir tu valía. El equilibrio en la relación parte de reconocer que el valor propio no depende de una persona externa. Tú eres quien debe construirlo desde adentro. El segundo punto que menciona es el establecimiento de límites claros. En cualquier relación, pero especialmente en una de pareja, es fundamental no permitir mentiras ni faltas de respeto. Si se toleran estas conductas, la relación se desequilibra y deja un espacio abierto para que el otro se aproveche. Los límites no son un acto de egoísmo, sino una manifestación de respeto hacia ti mismo. Ponerlos evita que te expongas a relaciones tóxicas o que permitas comportamientos perjudiciales. Otro aspecto crucial es el espacio personal. Arana sugiere que para que una relación florezca, ambos necesitan un tiempo y un espacio en el que cada uno pueda desarrollarse. Mantenerse conectado a uno mismo es importante para conservar una individualidad saludable, no perder de vista tus propios intereses. Amistades y metas personales ayuda a fortalecer el vínculo sin dependencia emocional extrema. Así, el éxito personal en el estudio, el trabajo y el crecimiento individual no solo es positivo para ti, sino que también puede enriquecer la relación. Finalmente, Arana aconseja no entregar demasiado si recibes poco. Este consejo es vital para equilibrar la inversión emocional en la relación. Se trata de evaluar si estás recibiendo el mismo compromiso, afecto y respeto que das. En el amor, tanto dar como recibir es fundamental, de lo contrario, puedes acabar emocionalmente agotado y desvalorizado. Al centrarte en recibir tanto como das, mantienes tu dignidad intacta y evitas caer en relaciones unilaterales. Para profundizar más en estos puntos, te invito a ver un extracto del video de Gabriel Arana ¿Cómo hacer que tu pareja te valore? 7 comportamientos para que te valoren donde se explican estos y otros comportamientos esenciales que fortalecen el respeto y la autoestima en la relación. Número 1 No le conviertas en un dios. Este es uno de los errores más comunes al inicio de la relación. Las personas ubican a su pareja en un lugar superior. Puede ser porque esta mujer es muy hermosa, puede ser porque este hombre te trata muy bien y tú comienzas a ubicarlo como si fuera un dios. Comienzas a tratarlo tan bien y a verlo desde abajo y decir ¡Ay! ¡Qué afortunado o afortunada que soy de tener a alguien así a mi lado! Y eso quiere decir que tú vales menos que esa persona. ¿Por qué tendrías que valorar a esta persona más que tú? Tiene que ser una relación de iguales. No puedes tratar a tu pareja como un dios. No puedes hacerle sentir que es tan pero tan importante porque esta persona comenzará a ganarte y comenzará a sentirse más importante que tú. Y no quiere decir que esta persona sea mala, narcisista o manipulador. Tú estás empujándole a que esta persona te haga daño porque tú te estás ubicando en una posición inferior. Y la naturaleza de los humanos es abusarnos de las personas débiles. Debes de entender y aceptar esta realidad para que trates a tu pareja como un igual. No importa su belleza, no importa su dinero, no importa sus atributos, trátale por igual. Demuéstrale que tú eres una persona valiosa también o quizás tú eres la persona más valiosa del mundo y eso es lo que vas a transmitir en una relación. Pero si tú te sientes tan pero tan poca cosa vas a transmitir eso y esta persona se sentirá más que ti y es muy pero muy seguro que te haga daño o que te pise en algún momento de la relación. Si quieres profundizar en estas ideas y obtener herramientas prácticas para fortalecer tus relaciones te ánimo a que veas el video completo de Gabriel Arana. En este video Arana explica paso a paso cómo mejorar el vínculo con tu pareja y cómo lograr que te valore y respete. Si estás buscando un cambio real en tu vida amorosa y en tus relaciones personales no te lo puedes perder. Encuentra el enlace en el primer comentario de este video bajo la sección Recursos Recomendados. Allí también tendrás acceso al curso 30 días de amor propio de Rolando Boicochea y a la entrevista original de Jordan Titherson. Estos recursos están pensados para ayudarte a recuperar la fortaleza y el respeto que mereces. Para seguir desarrollando la importancia de centrarse en lo esencial reflexionemos en lo que plantean varios expertos en psicología y desarrollo personal entre ellos. Rolando Boicochea y otros que han enfatizado como el equilibrio y el enfoque en lo verdaderamente importante pueden cambiar por completo la manera en que nos relacionamos. Lo que hemos discutido hasta ahora es que cuando ponemos todo nuestro esfuerzo y valor en otra persona corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos y de diluir nuestra identidad en función de alguien más. En cambio al centrar nuestra vida en aquello que nos define como nuestros objetivos y valores creamos un ambiente interno más fuerte y estable en el que el respeto propio y el de los demás se convierte en una consecuencia natural. Boicochea destaca la relevancia de trabajar en una vida equilibrada en la que cada uno pueda decidir qué es lo que realmente importa. Siguiendo esta línea plantea que no se trata sólo de cumplir con las expectativas de los demás sino de mirar hacia adentro y decidir por uno mismo cuáles son esas metas que nos definen y nos llenan. Esto no sólo mejora nuestra autoimagen sino que proyecta una seguridad que los demás inevitablemente respetan. Es fácil caer en el error de confundir amor o devoción con la necesidad de aprobación. Sin embargo al igual que un árbol bien enraizado cuando construimos una vida en torno a lo esencial no necesitamos que alguien venga a sostenernos nos volvemos autosuficientes y completos. Esta necesidad de apegarse a lo esencial es algo que se manifiesta en muchas áreas de la vida. Cuando buscamos a una pareja que valore lo que somos en esencia en lugar de quienes pretendemos ser por ellos estamos mucho más cerca de crear una relación que nos respete y valore. Esto se vuelve aún más relevante cuando comprendemos como advierte Goicochea que el amor real es aquel que respeta la individualidad y no exige que alguien se convierta en una extensión de la vida de otro. Sigmund Freud por ejemplo habla de cómo nuestras primeras relaciones pueden crear patrones en los que confundimos la dependencia con el amor genuino llevando a desequilibrios emocionales que nos impiden valorar y centrar nuestra vida en lo que realmente nos hace felices. El equilibrio y la atención a lo esencial también tienen aplicaciones prácticas. Pensemos en una persona que como el ejemplo dado ha pasado años dedicando todo su tiempo y energía a una relación o a una persona específica al punto de sentirse sin dirección propia. Un cambio en esta situación podría empezar cuando se atreve a mirar hacia adentro y a encontrar su verdadera pasión o vocación como estudiar derecho o desarrollar una carrera profesional. Esta orientación hacia algo más grande que uno mismo y no en función de alguien más permite liberar el peso emocional que la dependencia crea. De esa forma nuestra protagonista deja de buscar la aprobación de su pareja y empieza a construir su propia historia basada en metas que la llenan y la hacen sentir realizada. La transformación ocurre cuando se construye una vida alrededor de esos elementos esenciales y no en la necesidad de ser querido o validado por otra persona. Elizabeth Loftus señala cómo nuestro pasado y nuestras experiencias tempranas nos pueden predisponer a buscar amor y aprobación en los lugares equivocados. Sin embargo, el cambio hacia lo esencial ayuda a redirigir estos deseos a un plano más saludable donde nuestros valores y metas nos impulsan en lugar de que nos condicione el afecto de los demás. Esto implica que, incluso si nos hemos arrastrado o humillado en el pasado, es posible retomar el control y establecer una base de respeto personal que los demás también percibirán. Al enfocarnos en lo esencial, empezamos a darnos cuenta de que el respeto no proviene de actos externos, sino de cómo percibimos nuestro propio valor y cómo alineamos nuestra vida en torno a lo que realmente nos hace felices y plenos. Ahora vamos a adentrarnos en una historia donde todo lo que hemos hablado en este video cobra vida. Es aquí donde cada concepto discutido, desde los consejos de Goicochea hasta las ideas de Arana y Tietersen, se convertirá en acciones y decisiones reales. Te invito a escuchar esta historia con atención, porque dentro de ella encontrarás ejemplos prácticos, lecciones y giros inesperados que te mostrarán cómo, incluso después de haber rogado por amor o afecto, puedes recuperar tu valor y hacer que esa persona que quizá no te respetaba vea tu verdadero valor. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir podría cambiar completamente tu forma de entender el respeto y la dignidad en tus relaciones. Había una vez en una ciudad vibrante y llena de vida en el corazón de México llamada Guadalajara, donde las calles empedradas parecían estar eternamente iluminadas por los reflejos de las luces cálidas de los faroles antiguos. Ahí vivía Samuel, un hombre de 32 años que, a simple vista, parecía tenerlo todo. Su trabajo como arquitecto le daba un buen nivel de vida, vestía siempre con esmero y era conocido entre sus amigos por ser el tipo que siempre podía escuchar a los demás. Pero había algo en el que sus amigos comenzaban a notar, algo que parecía estar minando su energía, su brillo. Samuel había conocido a Valeria hace dos años en una exposición de arte en el centro. Ella era artista plástica, de sonrisa amplia y voz suave y parecía tener esa clase de personalidad magnética que hacía que Samuel se sintiera como si fuera el hombre más afortunado del mundo solo con estar cerca de ella. Desde el momento en que se cruzaron, Samuel no pudo evitar quedar hechizado, viendo en ella una especie de musa, de inspiración que hacía que su vida tuviera sentido. En los primeros meses, Valeria también parecía disfrutar de la compañía de Samuel, le gustaba hablar de sus proyectos, de sus sueños y a él le encantaba escucharla. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Samuel, que había centrado toda su vida en Valeria, empezó a notar que ella se volvía cada vez más distante. A veces, ella le cancelaba planes a último minuto, otras veces simplemente dejaba de responder sus mensajes. Y mientras esto sucedía, en lugar de tomar un paso atrás y reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, Samuel solo se aferraba más. Empezó a esforzarse de todas las formas posibles para ganar de nuevo la atención de Valeria, le llevaba flores al taller donde trabajaba, le enviaba mensajes todas las mañanas y todas las noches, y hasta se ofrecía a ayudarla con sus proyectos, aunque esto significara dejar de lado sus propias responsabilidades. Valeria, sabes que puedo ayudarte a terminar esa serie de cuadros antes de la exhibición. No tienes que hacer todo tú sola, le decía, con un tono que mezclaba un poco de desesperación con la esperanza de que ella aceptara. Pero Valeria solo sonreía, de forma un tanto distante, y le respondía con amabilidad pero sin compromiso. Gracias, Sam, de verdad. Pero creo que puedo con esto. Solo necesito concentrarme un poco, le decía mientras dirigía su atención nuevamente a los lienzos. Para Samuel, esas palabras eran como un puñal invisible que le recordaba una y otra vez que por mucho que él diera, parecía que nunca era suficiente para que Valeria lo viera realmente. Pasaron los meses y la relación que alguna vez había sido alegre y ligera se convirtió en algo pesado como una carga que Samuel llevaba sobre sus hombros. Cada vez que Valeria rechazaba uno de sus planes, él sentía que debía esforzarse más, pensaba que si lograba hacer algo especial, algo grande, ella lo amaría de la forma en que él la amaba. Sin embargo, en lugar de ver en Valeria a una pareja, comenzó a verla como una especie de semidiosa a la que debía rendirle tributo para ganar un poco de atención, un poco de afecto. Valeria, pensé que podríamos ir a Puerto Vallarta este fin de semana. Tengo todo planeado, podemos relajarnos, alejarnos un poco de todo, le propuso un día, con una voz temblorosa, intentando esconder su ansiedad. Valeria solo frunció el ceño. No sé, Sam, no estoy segura de que sea el mejor momento para eso. Tengo tantas cosas que hacer y, bueno, tú sabes, respondió, intentando evitar su mirada. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Su cabeza daba vueltas, pensando en lo que él podría estar haciendo mal. Se preguntaba si no era suficiente, si no era lo suficientemente interesante o atractivo para que Valeria quisiera pasar más tiempo con él. Al día siguiente, llegó al trabajo agotado y sin ánimos y sus compañeros notaron su desánimo. Uno de ellos, un hombre mayor con una gran barba blanca, le palmeó el hombro y le dijo, hijo, necesitas vivir por ti mismo, no por alguien más. Pero esas palabras no alcanzaron a tocarlo y, al salir del trabajo, se apresuró a comprar un regalo para Valeria, algo que creyó que le haría ver cuánto significaba para él. Fue directamente a su taller, ansioso por sorprenderla. Pero al llegar, la encontró charlando animadamente con otro hombre, alguien con quien parecía estar compartiendo una complicidad que él sentía cada vez menos en su propia relación. Sam, dijo ella, sin perder la sonrisa, pero con una frialdad que le partió el corazón. Gracias por el regalo, pero ya te he dicho que no necesitas hacer estas cosas. Esa noche, la frustración y el dolor lo consumieron. Sentado solo en su departamento, rodeado de las paredes frías y de los regalos que él había dado a Valeria y que ella nunca apreció como él esperaba, se sentía vacío. Se dio cuenta de que todo lo que hacía giraba en torno a ella. Sus amigos, su familia, incluso su propio bienestar, habían quedado relegados en su vida mientras él buscaba algo que parecía escapar de sus manos. La semana siguiente, Valeria se distanció aún más. Samuel ya no sabía qué hacer, cada mensaje suyo quedaba sin respuesta durante horas y cuando ella respondía, lo hacía con monosílabos. Pero él, en lugar de alejarse, redoblaba sus esfuerzos. Empezó a mendigar, literalmente a rogarle para que lo volviera a ver con los mismos ojos de antes. Valeria, por favor, dime qué tengo que hacer para que estés conmigo como antes. Lo daría todo por ti, lo sabes, ¿verdad? Le escribió una noche, con el teléfono en la mano, mirando fijamente la pantalla, esperando una respuesta que tardaba en llegar. Valeria, finalmente, respondió, San, creo que necesitamos un tiempo. Siento que necesitas espacio, y yo también, escribió. Esas palabras cayeron como un balde de agua helada. Samuel sentía que su mundo se desmoronaba, que toda su vida estaba perdiendo sentido. No comprendía cómo era posible que, después de tanto esfuerzo, todo terminara de esa forma. Después de esa fría despedida, Samuel no pudo contener su ansiedad. Aquella frase de Valeria resonaba en su mente, necesito espacio. Para él, esas palabras no eran más que un abismo oscuro y desconocido, uno en el que no sabía cómo moverse. Intentaba convencerse de que ella sólo estaba pasando por un mal momento y que, si se esforzaba aún más, todo volvería a ser como antes. Pero la realidad era otra, y él estaba a punto de tocar fondo. Durante las siguientes semanas, Samuel dedicó cada minuto, cada pensamiento y cada acción a tratar de recuperar la atención de Valeria. Su obsesión llegó a tal punto que comenzó a perder el interés en su trabajo, algo que nunca le había ocurrido antes. Un día, mientras estaba en su oficina revisando un importante proyecto para una firma extranjera, Valeria le envió un mensaje inesperado. Era simple, necesito hablar contigo. La ansiedad lo invadió de inmediato, dejándolo incapaz de concentrarse en su trabajo. Sin pensarlo dos veces, abandonó la oficina, dejando sus proyectos y su responsabilidad en el aire. Valeria, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Le dijo apenas llegó a su taller, con el pecho agitado y la respiración entrecortada. Ella, sin mucha emoción, lo miró y se encogió de hombros. Solo quería decirte que me voy de la ciudad por un tiempo. Necesito pensar, dijo sin más, dándole la espalda y continuando con su trabajo. Para Samuel, esta noticia fue devastadora, una herida profunda que sentía en el alma. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Insistió, sintiendo que cada palabra que salía de su boca lo hacía más vulnerable, más pequeño ante ella. Valeria, sin siquiera mirarlo, respondió fríamente, Sam, necesitas dejar de hacer de esto el centro de tu vida. No puedo seguir así, me asfixias. Esa frase fue un golpe directo a su autoestima, pero, en lugar de detenerse a reflexionar, Samuel volvió a insistir. Le rogó que no se fuera, que él podía cambiar, que haría lo que fuera necesario para hacerla feliz. Pero Valeria no mostró ni una pizca de interés. Finalmente, con lágrimas en los ojos y sin recibir el consuelo que buscaba, Samuel se retiró cabizbajo, sintiendo que todo se le venía abajo. A partir de ese momento, Samuel se convirtió en una sombra de lo que alguna vez había sido. Cada decisión que tomaba estaba supeditada a la posibilidad de complacer a Valeria o de evitar que ella se alejara aún más. Empezó a cancelar reuniones importantes para poder estar disponible por si ella decidía llamarlo y sus proyectos en el trabajo comenzaron a sufrir por su falta de atención. Sus compañeros lo veían llegar tarde, ausente y con los ojos enrojecidos de tanto pensar y llorar. Nadie podía entender qué le pasaba, pero todos sabían que algo andaba muy mal. Sam, tienes una reunión importante hoy con los socios de la empresa. Este proyecto podría llevarnos al siguiente nivel, le recordó su colega y amigo Carlos. Pero Samuel, con una expresión desorientada, solo respondió, lo sé, Carlos, pero necesito que me cubras hoy. Tengo algo más que resolver. Carlos lo miró, incrédulo y preocupado. ¿Algo más importante que esto? Más importante que el proyecto en el que llevas meses trabajando. Samuel evitó mirarlo a los ojos. La verdad era que había recibido un mensaje de Valeria esa mañana, uno simple y casi indiferente, pero para él era suficiente para cancelar cualquier cosa y salir corriendo a verla. A pesar de la insistencia de Carlos, se marchó sin más explicaciones. Mientras conducía hacia el lugar donde Valeria le había dicho que se encontrarían, sentía una mezcla de nervios y emoción, como si estuviera a punto de alcanzar algo que había buscado por tanto tiempo. Sin embargo, cuando llegó al lugar, Valeria apenas lo saludó y continuó hablando por teléfono, como si él no estuviera ahí. Samuel esperó pacientemente, incapaz de mostrar su frustración y cuando finalmente ella terminó la llamada, él intentó iniciar una conversación esperando escuchar palabras de afecto o al menos de interés. Valeria, he estado pensando mucho en nosotros. Creo que aún podemos salvar nuestra relación, solo dime qué necesitas, qué quieres de mí y lo haré, dijo, su voz llena de una vulnerabilidad que casi daba pena. Pero Valeria solo lo miró como si estuviera evaluando si valía la pena responder. Sam, no puedes seguir haciéndome esto. De verdad, es demasiado. No puedes depender tanto de mí, entiendes, le respondió con un tono seco y sin un ápice de emoción. Samuel sintió un nudo en la garganta, pero aún así trató de justificarse. No es eso, Valeria. Es solo que quiero que sepas lo importante que eres para mí. Haré lo que sea para que estemos bien, insistió, dejando de lado cualquier orgullo. Pero Valeria solo suspiró, le dio una palmada en el hombro y, sin más, se fue. A partir de ese día, Samuel comenzó a ausentarse más en su trabajo. Se dedicó por completo a esperar y rogar la atención de Valeria, descuidando completamente su vida personal y profesional. Las oportunidades de crecimiento profesional se desvanecían, al igual que el respeto de sus colegas. Empezó a ver cómo perdía importantes contratos y cómo sus compañeros de trabajo lo miraban con una mezcla de preocupación y lástima. Nadie podía entender por qué alguien tan prometedor como él había dejado que una relación lo destruyera. La situación se agravó cuando un importante cliente canceló un contrato debido a la falta de seriedad y compromiso de Samuel. Era la oportunidad de su vida, una que lo había dejado escapar porque había estado demasiado ocupado tratando de salvar una relación rota. Fue ahí cuando algunos de sus amigos y familiares intentaron hablar con él, hacerle ver el daño que estaba causando a su vida. Pero él no escuchaba, no quería escuchar. Para él, Valeria era el centro de todo, el eje sobre el cual giraba su mundo. Su madre, una mujer dulce pero firme, lo confrontó una tarde, Samuel, hijo, estás perdiendo todo por alguien que no quiere estar contigo. No puedo verte así, no ves que te estás destruyendo. Pero Samuel, sumido en su obsesión, solo respondió, mamá, ella es todo para mí. Si la pierdo, no sé quién soy. Fue entonces cuando su madre, con lágrimas en los ojos, le abrazó y le dijo, tú eres más que esta relación, Sam. Recuerda quién eres, recupera el control de tu vida. Sin embargo, esas palabras quedaron flotando en el aire. Samuel no estaba listo para escuchar. Luego de aquella conversación con su madre, Samuel se encerró en su apartamento y reflexionó profundamente. Había tocado fondo, no quedaba nada de ese hombre seguro, con metas claras y un futuro brillante que había sido antes. Su madre tenía razón y aunque las palabras resonaban con dolor en su corazón, comenzaron a sembrar una nueva visión en su mente. Él, quien siempre había soñado con grandes logros, había dejado a un lado sus ambiciones por alguien que no compartía sus sueños ni respetaba su dedicación. Se dio cuenta de que lo esencial no era Valeria, sino él mismo, sus metas y su vida. Aquella noche fue un punto de inflexión. Mientras caminaba por la sala de su apartamento, decidió que era momento de recuperarse, de volver a encontrarse. Se sentó en su escritorio y escribió una lista de todas las metas que tenía antes de perderse en su relación. Desde cerrar el contrato pendiente hasta retomar el desarrollo de su empresa, todo lo anotó como si fueran pequeñas promesas que debía cumplir. En medio de sus notas, un mensaje de Valeria apareció en su teléfono. Esta vez, lo miró con calma, sin la desesperación de responder de inmediato. Era una prueba para el mismo. Samuel dejó el teléfono sobre la mesa y se dedicó a estudiar el contrato de su empresa, algo que había descuidado durante semanas. Durante los días siguientes, Samuel se sumergió en su trabajo. Reorganizó sus tareas, estableció horarios y prioridades y volvió a darle la importancia que merecía a cada uno de sus proyectos. En lugar de preocuparse por cada mensaje o llamada de Valeria, se enfocaba en lo que realmente necesitaba atender, su empresa, sus colaboradores y su propio bienestar. Sorprendentemente, sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba y cada vez que su mente intentaba volver a Valeria, él se recordaba a sí mismo que su valor y su felicidad no dependían de una relación, sino de su propia fuerza y determinación. Este cambio no pasó desapercibido para Valeria. Ella comenzó a notar la distancia de Samuel, la falta de mensajes y la ausencia de llamadas. Hasta ese momento, él había estado siempre disponible, casi como si su vida girara alrededor de ella. Ahora, sin embargo, parecía inalcanzable, enfocado en algo que Valeria no podía comprender del todo. Una noche, decidió buscarlo y, sin previo aviso, apareció en su apartamento. Samuel, ¿todo bien? He notado que estás, distante, dijo Valeria, mirándolo a los ojos, esperando una explicación. Él, con una tranquilidad que parecía nueva, le respondió, estoy bien, Valeria. Simplemente, he tenido mucho trabajo y estoy dedicando tiempo a las cosas que dejé de lado. Valeria lo miró, sorprendida, esperando que él la invitara a quedarse. Pero Samuel se limitó a conversar con ella durante unos minutos y luego, con una sonrisa amable, le dijo que debía continuar trabajando. Era la primera vez que él ponía un límite claro entre ellos y eso despertó una incomodidad en Valeria que nunca había sentido antes. Con el paso de las semanas, Valeria comenzó a insistir cada vez más en verlo. Samuel, sin ser descortés, le aclaró que ahora tenía compromisos importantes y que sólo podrían verse en ciertos horarios. Podemos vernos el próximo sábado por la noche, tengo que cerrar un negocio durante la semana y necesito estar al 100, le dijo una tarde. Para Valeria, esto fue algo completamente nuevo. La certeza de que Samuel estaba tomando las riendas de su vida, estableciendo prioridades y límites, generó en ella una mezcla de intriga y respeto. La firmeza y el equilibrio que Samuel mostraba en su vida comenzaron a ejercer un cambio en Valeria. Al ver que él ya no dependía emocionalmente de su presencia ni buscaba su validación constantemente, ella empezó a revaluar su propia actitud. Samuel ya no estaba dispuesto a dejar de lado sus sueños por ella y eso la obligó a replantearse como lo había tratado en el pasado. Fue en ese momento cuando comprendió el valor de Samuel como individuo y lo mucho que él había sacrificado. Durante una de sus salidas, Valeria intentó revivir temas del pasado, pero Samuel, con serenidad, desvió la conversación hacia el presente y sus proyectos personales. Ya no quiero vivir de recuerdos ni de esperanzas, Valeria. Estoy enfocado en el aquí y el ahora, le dijo, mirándola con sinceridad. Aquellas palabras la desarmaron. No era el mismo Samuel que había estado dispuesto a sacrificarlo todo por ella, era alguien renovado, alguien que priorizaba su vida y sus logros personales. Al ver la madurez y el respeto que Samuel se estaba dando a sí mismo, Valeria sintió una profunda admiración. Sin darse cuenta, su actitud hacia él comenzó a cambiar. Ya no lo veía como alguien dispuesto a hacer todo por ella, sino como un hombre con una vida plena, con metas y propósitos claros. La atracción que sentía por él se transformó en respeto y por primera vez en mucho tiempo sintió que debía ganarse un lugar en su vida en lugar de dar por hecho que siempre estaría para ella. Samuel, por su parte, continuó firme en su camino. Sabía que, aunque amaba a Valeria, su vida no podía girar en torno a ella. Ahora, sus prioridades estaban claras y su bienestar ya no dependía de las decisiones de alguien más. La paz y la satisfacción que sentía por sus logros personales lo llenaban de una seguridad que hacía tiempo no experimentaba. Valeria, al verlo tan centrado y estable, comenzó a buscar excusas para verlo, esperando que él le abriera nuevamente las puertas de su vida. En una ocasión, Valeria le propuso salir un viernes por la noche, pero Samuel, sin perder la calma, le respondió que tenía una reunión importante al día siguiente y necesitaba descansar. Podemos vernos el domingo, Valeria, tengo el día libre, le dijo, con una sonrisa tranquila. Ella aceptó, aunque le sorprendía la seriedad con la que él estaba manejando su vida. Era claro que sus prioridades habían cambiado y eso la hacía sentir que él, finalmente, estaba en control. La relación entre ellos comenzó a tomar un giro inesperado. Valeria, quien siempre había sido quien establecía los términos de la relación, ahora se encontraba adaptándose a los horarios y compromisos de Samuel. Le enviaba mensajes y esperaba pacientemente a que él respondiera cuando tuviera tiempo. La situación era completamente opuesta a la de antes y lejos de molestarla, sentía que ahora había encontrado a un hombre seguro de sí mismo a quien debía respetar y valorar. Samuel notaba el cambio en Valeria, pero esta vez no lo hacía el centro de su vida. Si bien disfrutaba de su compañía, mantenía en claro sus límites y seguía priorizando sus metas personales. Valeria, al verlo tan comprometido con su propia vida, comenzó a respetarlo de una manera genuina sin intentar imponer sus necesidades sobre las de él. Era la primera vez que ambos estaban en una relación de respeto y admiración mutua. Finalmente, un domingo por la tarde, mientras paseaban por el parque, Valeria se detuvo y lo miró a los ojos. Samuel, he cambiado mucho por ti y me doy cuenta de que te he fallado en el pasado, le dijo con una sinceridad que él no había visto antes. Samuel la miró y con una calma que reflejaba su nueva perspectiva de vida, le respondió, no tienes que cambiar por mí, Valeria. Si estamos juntos, es porque ambos queremos construir algo que nos une, pero sin olvidarnos de quiénes somos. Aquel momento marcó un nuevo comienzo para ambos. En el inicio de su relación con Valeria, Samuel mostraba una tendencia profunda hacia la dependencia emocional. Esta característica, descrita ampliamente por psicólogos como Walter Rizzo y Eric Fromm, suele ser resultado de una falta de conexión con uno mismo y una dependencia excesiva de la aprobación externa. En el caso de Samuel, él había desplazado su identidad y su autoestima, dejando que su valor personal dependiera completamente de la validación y aceptación de Valeria. Este tipo de dependencia crea un patrón que, a la larga, se vuelve destructivo tanto para la persona como para la relación. Siguiendo los aportes de Rizzo, podemos entender que la dependencia emocional implica una carencia de amor propio y un temor profundo a la soledad. En su libro Amores altamente peligrosos, Rizzo explica cómo los individuos que basan su valor en las relaciones ajenas terminan perdiendo su identidad y estabilidad emocional. Samuel había caído en esta trampa. Su vida entera se estructuraba en función de Valeria y, como resultado, experimentaba ansiedad constante y una sensación de vacío cuando ella no estaba. Esto mismo se alinea con lo que Abraham Maslow describe en su jerarquía de necesidades, donde la búsqueda de reconocimiento y pertenencia puede llevar a la dependencia si se descuida la autovaloración y el desarrollo personal. Cuando Samuel comienza a tocar fondo y se da cuenta de que su vida ha dejado de tener propósito fuera de la relación, experimenta un cambio crucial. Este es un momento de crisis en la terapia, donde la persona reconoce que su comportamiento ha sido autodestructivo. Aquí, vemos la teoría de Carl Rogers y su enfoque en la autoaceptación. Roller sugiere que el cambio real solo puede ocurrir cuando la persona se enfrenta a su yo real y se permite aceptar sus fallas y debilidades sin juzgarse. Samuel, al ver cómo su vida había perdido sentido, comienza a reestructurar su autopercepción y a valorarse sin depender de la aprobación de su pareja. Esta aceptación de uno mismo es un paso fundamental en el camino hacia la autosuficiencia emocional. La influencia de su madre también es significativa. Las palabras de su madre actúan como un catalizador, llevándolo a cuestionarse si realmente estaba viviendo una vida de acuerdo a sus valores o si había permitido que su dependencia lo llevara por un camino contrario. Según la teoría de Lev Vygotsky, los demás ejercen una gran influencia en nuestra percepción de nosotros mismos. La relación con su madre le dio a Samuel una perspectiva externa que necesitaba para ver el problema desde otra óptica. Fue entonces cuando comenzó a comprender que, a pesar de su esfuerzo por ganar el amor de Valeria, nunca iba a recibir el respeto que buscaba si no era capaz de respetarse a sí mismo primero. Otro aspecto a considerar es cómo Samuel pasa de la sumisión al equilibrio y, finalmente, al empoderamiento. Aquí, el aporte de Jordan Peterson se vuelve clave. Peterson argumenta que las personas que son excesivamente amables y buscan evitar conflictos están, en realidad, sacrificando su bienestar para satisfacer las necesidades de los demás. En la historia, Samuel mostraba un comportamiento de evitación de conflicto al complacer constantemente a Valeria, incluso cuando esto perjudicaba su vida personal y profesional. Cuando finalmente pone límites y se enfoca en sus propios objetivos, Samuel aprende la importancia de la firmeza y la asertividad en las relaciones humanas. Peterson afirma que aprender a decir no y defender nuestros derechos es un paso necesario para construir relaciones de respeto mutuo. Erich Fromm, en su obra El arte de amar, destaca que el amor genuino no debería ser una sumisión ciega, sino un acto de respeto y autonomía mutuos. Samuel había confundido el amor con la devoción ciega hacia Valeria y había dejado de lado sus propios deseos y necesidades en su intento de agradarla. Según Fromm, el verdadero amor implica reconocer la individualidad del otro sin perder la propia. En su proceso de autodescubrimiento, Samuel comenzó a ver que podía amar a Valeria sin necesitar que ella validara su existencia. En este sentido, su cambio hacia una vida basada en lo esencial, que incluía su propio desarrollo personal y profesional, refleja el concepto de amor propio que Fromm considera fundamental en toda relación sana. El consejo de Rolando Goicochea también cobra relevancia en el análisis. Goicochea insiste en la importancia de definir y priorizar lo esencial en nuestras vidas. Cuando Samuel descubre que su carrera y sus proyectos son una parte importante de su identidad, comienza a reestructurar su vida en función de sus metas y su bienestar personal. En lugar de centrar su vida en Valeria, centra su energía en su desarrollo profesional y, como resultado, adquiere una seguridad que Valeria empieza a notar y respetar. Este enfoque en lo esencial, según Goicochea, es lo que permite que las personas se construyan una vida equilibrada en la que pueden relacionarse con los demás desde una posición de plenitud y no de necesidad. Es importante resaltar el concepto de límites abordado por Gabriel Arana. En su video, Arana menciona que poner límites es fundamental para construir relaciones basadas en el respeto. Samuel, al empezar a estructurar su vida en función de sus propios objetivos, establece límites claros para Valeria. Ahora él decide cuándo y cómo pueden verse, basándose en sus propios compromisos y no en sus deseos de complacerla. Esta habilidad para establecer límites es crucial para evitar la explotación emocional. Como menciona Arana, el respeto mutuo en una relación sólo puede existir cuando ambas partes comprenden y respetan los límites de cada uno. La transformación de Samuel también es una ilustración del modelo de asertividad que propone Albert Pandura en su teoría de la autoedicacia. Samuel pasó de la inseguridad y dependencia a tomar control de su vida y establecer límites, un cambio que le dio el poder de decidir por sí mismo en lugar de ser influenciado por los deseos de otros. Pandura sostiene que la autoedicacia o la confianza en la propia capacidad para alcanzar objetivos es fundamental para el desarrollo de la autonomía. Al redefinir lo que es esencial en su vida y actuar en consecuencia, Samuel desarrolla una autoedicacia que se refleja en sus decisiones y en la forma en que Valeria comienza a verlo. El análisis de este cambio de perspectiva en Samuel también puede relacionarse con el enfoque de Corleone sobre la individuación. Jung creía que el proceso de individuación o el desarrollo de la personalidad hacia la autenticidad implica reconciliar las distintas partes del yo y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Samuel, al pasar por su proceso de autodescubrimiento, acepta sus errores pasados y asume la responsabilidad de su dependencia emocional. Este reconocimiento le permite dejar atrás su necesidad de validación externa y comenzar a construir una vida basada en su propio valor y propósito. Por otro lado, el modelo de dependencia de John Bowlby puede ayudar a comprender cómo las relaciones pasadas de Samuel, especialmente la ausencia de límites y la búsqueda de aprobación, influyeron en su dependencia de Valeria. Según Bowlby, los patrones de apego en la infancia determinan cómo nos relacionamos en la adultez. Samuel, al romper con su dependencia, también rompe con un patrón de apego inseguro que había condicionado su relación con Valeria. Este cambio le permitió adoptar una postura de independencia emocional que fortaleció su autoestima y le dio el valor para establecer límites. En conclusión, la historia de Samuel refleja una transformación que implica tanto el autoconocimiento como el establecimiento de límites y el desarrollo de la autoeficacia. Desde la perspectiva de un terapeuta, su evolución es un proceso de sanación en el que pasa de una dependencia emocional destructiva a una relación saludable consigo mismo y con los demás. La influencia de su madre, el cambio de perspectiva que obtiene al reconectar con sus metas personales y la aceptación de sus propios deseos le permiten desarrollar una seguridad que Valeria finalmente respeta. Llegamos al final de este tema y ahora queremos saber de ti. ¿Qué has aprendido a lo largo de este video? ¿Hay algún aspecto que te haya resonado profundamente alguna parte que sientas que necesitas aplicar en tu vida? Piensa en esos momentos en los que tal vez te descubriste suplicando por amor o aceptando menos de lo que mereces, solo por el miedo a perder a alguien o por la creencia de que necesitabas demostrar tu valía. ¿Te identificaste con la historia de Samuel? Nos encantaría que compartieras en los comentarios esos momentos o experiencias, esas reflexiones que te han hecho abrir los ojos y ver cuánto mereces ser respetado y valorado. Ahora, te preguntamos ¿qué piensas hacer con lo que has aprendido? ¿Qué cambios crees que necesitas aplicar en tu vida para evitar volver a caer en patrones de dependencia emocional o de suplicio afectivo? Cada cambio empieza con una decisión consciente, así que te invitamos a pensar en aquellos límites que puedes establecer y en las acciones que puedes tomar para priorizar lo que es realmente esencial para ti. ¿Qué relaciones necesitas reevaluar? ¿Qué proyectos personales o sueños has dejado a un lado por enfocarte solo en otras personas? Cuéntanos, porque al abrirnos no solo crecemos individualmente, sino que también ayudamos a otros a reflexionar sobre sus propias experiencias. Si este video te ha inspirado y quieres dar un paso más profundo hacia el amor propio, te invitamos a explorar el reto 30 días de amor propio de Rolando Boycochea, una herramienta diseñada para reconectar contigo y fortalecer tu autoestima desde dentro. El enlace está en el primer comentario y no podemos recomendarlo lo suficiente para quien esté buscando aprender a valorarse de una manera que no dependa de la aprobación de los demás. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido de crecimiento personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!